En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con el propósito de erradicar actos de corrupción al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y de advertir que ya no se permitirá ningún tipo de acto ilícito en la propia dependencia, el titular de la SSP, Alberto Reyes Baca, instruyó al área jurídica a dar visita al Ministerio Público Investigador de la décima denuncia por presuntos hechos delictuosos al interior de la dependencia. Hay que insistir en que las cosas han cambiado. Nadie tiene el derecho de realizar actos de corrupción en esta Secretaría sin que pase nada, sin que se evidencie. Ahora todos y cada uno de los actos delictivos que se detecten serán denunciados ante las instancias correspondientes, subrayó Reyes Baca. El director de Asuntos Jurídicos de la SSP y de Alfonso Martínez Godínez se presentó ante la agencia de XXIV del Ministerio Público Investigador del Foro Común y presentó denuncia penal por hechos delictuosos cometidos en agravio de la Secretaría, iniciando con ello la abriguación previa penal número 337-213-24-2 en contra de quien resulte responsable, con ello a quien en mayo del 2012 el Departamento de Control y Registro Vehicular ordenó el traslado de 52 patrullas y refacciones a un taller particular para reparar y reactivar el parque vehicular que fue entregado. Pero cuando la SSP recuperó las patrullas, se detectó que fueron sustraídas diversas piezas sin autorización alguna que implicó que al realizar un diagnóstico sobre el estado físico, 12 de las unidades fueran declaradas pérdidas total por ser incosteable su reparación. Con información de Redacción, Informa Coasar TV